Amigos de Imagen Televisión, qué gusto saludarlos. Veremos las condiciones que nos esperan para esta semana después de las fuertes lluvias que generó Beatriz a lo largo de este fin de semana. Para Guadalajara esperamos todavía precipitaciones con una máxima de 26 grados. Las lluvias van a continuar martes, miércoles, jueves y viernes alcanzando máximas de 27 a 28 con temperaturas mínimas de 17 a 18 grados. Para Ciudad Guzmán iniciamos la semana con 23, también con precipitaciones que se van a extender gran parte de la semana. A partir del martes 25 grados, miércoles con 24 y se mantienen también para jueves y viernes. Ahora veremos qué es lo que nos espera. Para Zapupan 26 grados, para este lunes también con lluvias, martes 27 grados y se mantiene muy similar miércoles y jueves. El viernes esperamos 26 con una temperatura mínima de 17 grados. Y por último las condiciones para Arandas, lunes con 24 grados y probabilidad de precipitaciones para el martes se mantiene muy similar. El miércoles aumenta a 26 y el jueves y viernes esperamos 24 con mínimas de 14 y 15 grados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Quédense con nosotros en Imagen Televisión.